La vida es un viaje, una odisea llena de retos y oportunidades. Bienvenidos a este viaje, donde exploraremos las profundidades de la existencia. En el camino de la vida, nos encontramos con obstáculos y dificultades que nos desafían. Recuerda, son las piedras en el camino las que nos permiten crecer y aprender. Cada vez que superamos un desafío, nos fortalecemos y encontramos la verdadera esencia de nuestro ser. En la adversidad, descubrimos nuestra fuerza interior. No olvides apreciar las pequeñas cosas de la vida. En la gratitud, encontramos la felicidad y la paz en medio del caos. El tiempo es un río constante que fluye sin pausa. Aprovechemos cada momento, porque el tiempo perdido nunca se recupera. Somos arquitectos de nuestro destino. Cada elección que hacemos traza el rumbo de nuestras vidas. Escoge con sabiduría. En el camino, enfrentamos pérdidas y decepciones. Pero en la resiliencia, encontramos la capacidad de levantarnos una y otra vez. El amor es el hilo que teje las experiencias de la vida. Cultiva relaciones significativas y encuentra la belleza en el compartir. En cada paso, en cada giro, recordemos que la vida es una danza de luces y sombras. Así que bailemos con valentía y dejemos nuestra huella en este viaje llamado vida.